Primer bloque en Contacto Estrecho y tiene que ver con este repaso que pretendemos realizar con toda la cuestión electoral, pero antes que nada agradecerle mucho a la gente del Banco Rioja, también agradecerle a Ozunlar, dos espacios que hacen posible que semana a semana estemos juntos ustedes repasando las noticias aquí en Contacto Estrecho. La voy a saludar a ella. ¿Cómo le va, Natalia? ¿Cómo estás? ¿Todo bien? ¿Todo bien? Verle la cara es como extraño. Cambiamos. Claro, totalmente, todo otro vínculo. Bueno, hay que seguir cuidándose, pero estamos en una etapa donde un poquito podemos relajarnos. Un poquito. Más nosotros dos que ya hemos pasado todas las instancias posibles. Bueno, les decíamos que la idea es repasar justamente todo lo que tiene que ver con la información alrededor de lo que dejaron estas elecciones y vamos a arrancar con Natalí puntualizando en algunos datos y algunos tapes de lo que también fue la gran transmisión que realizó Radio Unlar y el canal de la universidad en el martes pasado, en el día de las elecciones. Así es, Mati. En los multimedios de la universidad estuvimos cubriendo minuto a minuto todo lo que sucedió en el ballotage. No, estuvimos trabajando y esperando también los resultados, muy ansiosos de qué podía pasar con las elecciones. Y ese punto final que fue cerca de las 10 de la noche con lo que fue la conferencia por parte de la Junta, nos permitió justamente poder conocer algunos detalles de cómo era el operativo y de cuáles eran los resultados que se estaban planteando. Exactamente, cuando ya estaban escrutados alrededor del 95% de las mesas, pasadas las 10 de la noche se pronunció la Junta Electoral sobre quiénes serán los nuevos rector y vicerectora electos en la Universidad Nacional de La Rioja. Así que vamos a conocer la palabra que dijo la Junta Electoral en ese momento. Ya tenemos resultados de estas elecciones del Aular Segunda Vuelta que ha arrojado una participación mayor del estamento no docente con un 97,61%, de docentes con un 80,97%, del estamento graduado 67,22% y del estamento estudiante un 28,51%. Esta participación estamentaria ha arrojado como resultado como ganador a la lista de consenso, lista número 10, proclamando como rector al doctor Daniel Quiroga y como vicerectora a la contadora Corzo María del Carmen. 48,8 a 51,21 a la lista de consenso. En cuanto a los decanatos, tenemos al decanato de exacta como ganador a la lista Facu, que proclama como decano al licenciado Miguel Molina. El decanato de salud dio por ganador a la lista de consenso, lista número 10, con la licenciada Natacha Minué como decana. Y en el departamento de sociales proclamó como ganadora a la licenciada Miriam Azcurra de la lista de consenso número 10. Las mesas arrojaron muy pocos votos recurridos que en realidad luego en el escrutinio definitivo no alterarían este resultado. Fue buena la afluencia de los votantes en todas las delegaciones y las sedes del interior. También hemos vivido hoy una fiesta de la democracia en la universidad como se merece la comunidad universitaria y como se merece la comunidad de La Rioja. Hoy se ha desarrollado una actividad normal, el clima acompañó, tuvimos participación. Si bien ha sido una participación menor a la que habíamos tenido en la primera vuelta, todos han mantenido, digamos, de alguna manera el respeto. La elección ha sido muy leal. No hemos tenido problemas en ninguna mesa, han sido cuestiones normales de una contienda electoral y por eso es que estamos muy contentos ahora de finalizar una jornada histórica para la universidad. Hemos tenido una elección mucho más simple, teniendo en cuenta que esta elección ha sido solamente de algunas candidaturas unipersonales, que por ahí, a diferencia de la elección anterior, con las direcciones de carrera y demás, había sido más compleja. Esto es mucho más simple, por eso podemos dar los resultados a esta hora. Es cierto lo que planteaban, ¿no? Que terminó finalmente más temprano de lo que se preveía, lo cual generó cierta tranquilidad porque también es cierto que lo que había sido la jornada anterior, donde en la primera vuelta, recién en la madrugada, algunos datos empezaron a conocer, habían generado toda una controversia. Por otra parte, menos participación de la esperada. Sí, menos participación, un poquito menos, ¿no? Que en la primera vuelta, pero también rescatar esto de mucha cautela a la hora de anunciar los ganadores. Digo, se manejó de una forma distinta. Hay, como decía también Nicolás Yañez, mucho más tranquila que en la primera vuelta. Pero ahora también queremos conocer, como nombraron ellos, los nuevos rector y vicerectora electos, Daniel Quiroga y Marita Corzo, quienes también brindaron su testimonio luego de proclamarse ya ganadores en la Universidad Nacional de La Rioja. Hemos ganado y que ya soy el rector de la universidad. Pasó, pasó que todo el mundo trabajó muy duro. Confío en nosotros. Creímos que era la oportunidad de crecer, no solamente políticamente, sino institucionalmente. Y que nuestra universidad nos necesitaba para realizar esta reconstrucción que necesitamos hacer entre todos de nuestra universidad. Yo creo que mañana nos tenemos que poner a sentarte a trabajar entre todos. Porque todos queremos la universidad y todos quienes nos pusimos a disposición hoy queremos y amamos la universidad y necesitamos que la universidad crezca. Por supuesto que ahora comenzamos nuestro frente muy amplio. Tenemos que hablar primero internamente. Después ver, realmente, hemos hecho un diagnóstico de la situación de la universidad, pero no tenemos los datos completos para hacerlo. Queremos acercarnos para ver entonces con qué nos encontramos y en función de eso planificar para comenzar a ejecutar las acciones después del 21 de diciembre. Un ordenamiento administrativo y financiero es fundamental. Saber dónde estamos parados para poder generar este orden de prioridades es fundamental. Pero sobre todo las cosas, poner el foco en lo académico, en las necesidades que tienen nuestros estudiantes, que tienen nuestros docentes y también nuestros graduados. Por supuesto, el apoyo de los no docentes que también realizan su carrera va a ser fundamental. Yo creo que en el corto plazo nos tenemos que plantear metas que nos hagan y nos permitan continuar ese ordenamiento para luego de dos o tres años, porque este va a ser un periodo de transición y de ordenamiento. Centrar las bases para poder crecer verdaderamente. Nosotros queremos una universidad distinta. Nosotros queremos una universidad de cambio. Queremos una universidad centrada en la caridad académica con un orden institucional que permita cumplir esa caridad académica, pero con una reforma del estatuto que pueda permitir autonomía y autarquía financiera a los grandes espacios de la universidad y un gobierno dirigido por el co-gobierno de los cuatro estamentos del Consejo Superior, que es el verdadero órgano de conducción que debe determinar la distribución del presupuesto y debe definir también las prioridades y el perfil de la universidad. Uno de los puntos interesantes más allá de las declaraciones, digo, porque las declaraciones mismas, la misma Marita Corzo decía, cómo empezar a construir la universidad a partir del día siguiente, es cómo quedó conformado el Consejo Superior a partir del resultado de la primera vuelta y lo que implica para la gestión. Sí, justamente recién escuchábamos en las últimas palabras del doctor Daniel Quiroga que ellos pretenden que sea, digamos, el Consejo Superior el que esté siempre presente en las decisiones, pretenden darle mucho poder y justamente como debería tener, obviamente, por eso queremos analizar cómo quedó conformado, muy dividido, ¿no? Tenemos un cuadro para que podamos ver cómo va a quedar en el periodo que va a ser del 2021 al 2024, ¿no? Ahí vemos los distintos colores que serían los de Facumás, el FIR y también Consenso Unlar. Tenemos 19 bancas que están compuestas en el caso de Consenso Unlar por 2 de Rector y Vice, 4 de Canatos y después está todo el detalle de 8 docentes, 7 estudiantes y a partir de eso la presencia de no docentes y graduados. Claro, en Facu, por ejemplo, tenemos 18 bancas con 4 de Canatos y también hay 10 docentes, 5 estudiantes, 1 no docente y 2 graduados. Digo, más allá de todo esto que podemos ir detallando, también empezar a pensar cómo va a ser esto que vos decías, cómo va a ser la convivencia de un espacio, porque el antecedente más cercano, que es el gobierno de Facu, de Calderón, no era ese el mapa del Consejo Superior. No, por supuesto. Era mucho más homogénea la presencia mayoritaria ampliamente por parte del espacio del actual rector. Este nuevo rectorado o esta nueva conducción va a tener un mapa electoral, por lo menos en el comienzo, hay que ver después cómo cada uno se termina desenvolviendo, totalmente distinto. Claro, porque también tenemos acá, como decíamos, la presencia del FIR, ¿no? Con 13 bancas y 2 de Canatos. Y esto es algo que se repite no solo en el Consejo Superior, sino también en los de Canatos de Capital y del Interior, que es lo que vas a estar charlando en la segunda parte.